Feria de Cali Estachonada Bailar En cualquier lugar, en cualquier lugar Rincón o esquina, engalar una bella palatina Que suspira en tus ansias de amar Son sonero, yo vengo cantando Y en la feria de mi ciudad, estoy gozando Dejándoles nuestro lema de amor y felicidad Y en la feria de Cali, bajo este cielo Son sonero, yo vengo cantando Y en la feria de mi ciudad, estoy gozando Dejándoles nuestro lema de amor y felicidad Y en la feria de Cali, bajo este cielo A gozar la feria de Cali Porque Cali es Cali La caña dulce, el licir de miel Cuando la copa besa tu piel A gozar la feria Porque Cali es Cali Un panatiel de amor será la rumba que es sabor Porque mi cali tumba y retumba A gozar la feria A gozar la feria Porque Cali es Cali Refrenda rumba que gran histeria Con este ritmo son de la feria A gozar la feria Porque Cali es Cali Con esta feria Ahora Porque Cali es Cali La rumba en Cali ya se formó Porque Cali es Cali Y mi gente seguirá con su sabor Porque Cali es Cali Cuando la luna enamorada se abrace con el sol Porque Cali es Cali Y seguiré cantando esta canción Porque, porque Porque Cali es Cali A gozar la rumba Con son de la noche Vendido amor a yo Con la feria En Cali Con la feria Me枯 logo a yo Por mi En Cali Con la feria Con ca Con lo clog ES Cali En Cali Con el Bien En Cali Po En Cali Ma En Cali En Cali Bien